Gracias. 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 Aquí estamos, saludos a todos, me da mucho gusto estar aquí en Ogord, le mando un saludo aquí a Carlos, a toda la banda que está aquí reunida y bueno, me llamo David Marcial Cruz, mi apodo de DJ se llama Dabasi, todos me dicen jarocho, aquí en Cabo San Lucas, ya saben, aquí estamos, aquí está mi amigo Jean-Claude, el pianista, compañía de nosotros. ¿Cómo andas? ¿Cómo están chicos? Desde la bella ciudad de Los Cabos, estamos aquí transmitiendo en vivo con uno de los mejores, pues este, payasitos, tenemos a uno de los mejores DJ, ahí le dicen el jarocho, pero debieras de ver que no nos dicen jarocho por algo, eh, sí, es la tierra de la tierra de donde los hombres se dan, de verdad. A ver, ¿hay que apagar la luz o qué? Pues bienvenidos chicos a su casa, a su estudio, ¿qué los trae por aquí? Cuéntanos a qué se dedican, aparte de ser DJs, ¿son productores? ¿Traen alguna sorpresa por ahí para una primicia? A ver, platíquenos. Claro que sí, hoy acabamos de terminar un nuevo sencillo, su nombre es Techo en la Casa. Esta canción, más que nada llevamos más de tres meses trabajando en ella, hoy la vamos a presentar en nuestro set que vamos a tirar aquí. Nos ha costado demasiado, pero hoy la van a conocer y ustedes nos van a dar su opinión. Por primera vez la van a desvirginar esa canción. A ver, ¿cómo intervienes tú ahí en la rola? Pues prácticamente en esa canción, lo que hicimos es que una vez estábamos inspirados y yo le dije, oye David, a ver, pásame el keyboard y empezamos, empezamos y me empezó a salir la tonada, que al rato la van a escuchar y dijimos, oye, oye, esto va tremendo, va tremendo y empezamos a meter lo de nosotros, tú sabes, su talento, mi talento y de repente hizo una bomba, esto está genial, la verdad. ¿Al estilo Jarocho o en qué se inspiraron? ¿Quiénes son los que los inspiran a ustedes? Aparte de Chabelo, Capulina y todos ellos, ¿tienen algún acá artista que les diga, wow, yo quiero a lo mejor tocar como él o algo así? Sí, bueno, yo llevo nueve años tocando de DJ y he seguido toda mi vida, uno de los productores para mí que es emblemático y que va a seguir en la línea, es Armin Manbiuri, él es uno de los que más me ha inspirado a hacer este tipo de música, ya que él ha llevado su trayectoria hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y hasta la fecha está ya ruco el vato y sigue haciendo proyectos súper comerciales y tan buenos que están. ¿Y a ti cuál es, quién te inspira? Bueno, te voy a ser sincero, a mí me inspira verme a mí mismo, la verdad, no sin ropa, no es cierto, no pues, normalmente a mí uno de los artistas que me gustó y dije quiero llegar a ser un gran pianista fue cuando escuché a Edi Blasio y me dio por eso la oportunidad, un día tuve la oportunidad de tocar con él en concierto y después de esa vez que tocamos en concierto me dijo, ¿sabes qué, Ian Clor? te voy a volver a invitar y pues de ahí surgió las buenas saludos, baby. Y ya sabes, aquí, tirando. Ok, pues ya tenemos bastante audiencia, nos estaban escribiendo ayer, tuvimos a la rana René y está a seis cuadras de aquí de con nosotros bajo la lluvia, bajo la lluvia, también está por ahí viéndonos Melanie Hernández, ¿qué tal? Saludos, buenas noches, Karen Lozano y pues la René, la René, perdón, René la rana González dice, ya mami, un saludote a todos los que ya están unidos. Ok, bueno chicos, ¿dónde están trabajando? ¿dónde tocan? Yo, este, primero empecé hace un año tocando en mandala, estuve apoyando en las luces, estaba tocando, así como se inicia en todo nightclub. En esta vida nocturna, así es. De ahí, este, me pidieron para trabajar en Pinkiri, en Vaquita, y ahí estamos, ya llevamos un año y dos meses, ahí seguimos trabajando y vamos a seguir con toda la actitud, aquí le voy a pasar a Ian Claude. Cuéntanos, cuéntanos, es que de repente se me van las cabros machine. Bueno, mira, yo vine aquí, tengo cinco días en la bella ciudad de Los Cabos y la verdad, te voy a ser sincero, siento que Los Cabos me ha recibido con un gran corazón, con un gran abrazo porque llegué aquí, su gente de Los Cabos es muy bonita, muy cálida y te voy a ser sincero, cuando yo vi que, este, la primera vez que fui a comer, le dije a la muchacha, disculpe, ¿cuánto va a ser? Y ya me dio el precio, y yo le dije, oiga, fíjense que no se me hace caro, y me dice la muchacha, ah, no, le digo, no, se me hace un robo, pero caro no, le digo, pues imagínate, ¿no? Estás acostumbrado a pagar 50 pesos de comida, corrida, llegas aquí y pagas 190 pesos, o sea, te vas de cabeza, y yo le dije, oye, qué bonito lugar, pero la verdad, te voy a decir algo, no me lo vas a creer, pero de repente fuimos a un hotel que se llama el Gran Vela, hotel, porque no, no, todavía no hemos ido, entonces, este, fui al gran hotel, al Gran Vela, y, gol, ajá, entonces, entonces, de repente el hotel, le dije, ¿sabe qué? Yo soy pianista, y pues vengo desde la bella ciudad de Veracruz, cuatro veces heroica, entonces me dijeron, a ver, ¿qué hace usted? Y le digo, pues soy pianista, me dice, ¿apoco sí es pianista? Y le digo, sí, y ya agarraron, y me dice, a ver, súbete, y me subí al burro, entonces, agarré y me fui hacia la sala, donde estaba el piano, y me puse a tocar el piano, y de repente me ve el gerente, y sin querer estaba el director ahí, y todos los del hotel, y se quedaron impresionados, cuando les toqué una canción, la mejor que me sabía, y dijeron, ¿sabes qué? Te veo el sábado, te veo el sábado, estás contratado, y la verdad, está, está muy padre, y, pues, cinco días aquí, ya tengo trabajo, eso es hermoso, hermoso. Permíteme darte un pinche beso, la verdad, estás llegando en la buena temporada, aunque septiembre aquí en Los Cabos, es la temporada, digamos, que más baja, pero te está recibiendo con lluvia, que es muy raro por aquí, a la gente que nos está viendo, en Cabo San Lucas está tremendo la lluvia, están los cerros muy verdes, y, bueno, también les queremos hacer la invitación, si tú quieres estar aquí como DJ, presentarnos tu trabajo, mándanos tu información, vía inbox, y aquí el director Carlos Mariscal, que, por cierto, ahorita está encargado de toda esta excelente producción, la dirección, el guionismo, maquillaje, y de todo, aquí él se encarga, y ahí vamos a estar checando tu información. Bueno, ¿qué son ustedes? ¿Compas? ¿Primos? ¿Cómo conjugan ahí su genio en lo que es la música? ¿Hay algunos trapitos al sol que le quieras decir, que a lo mejor dejó por ahí tirado, no sé, la ropa y que no le rejuntó o algo así? ¿Cómo es la vida cuando, para trabajar como compas? Pues, ya ven, el momento que estamos jugando fútbol, ya saben que ahí nos bañamos y sin ropa todos, un día se le cayó el jabón y así nos conocían… No, no, mentira, no, no, mentira, no, 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 llevamos ocho años de conocer, llevamos ocho años de conocernos, ya desde chavos, ya, estamos juntos y todo el tiempo hemos influido en la música, los dos siempre hemos estado pensando en grande, ilusionándonos, pensando en un futuro de llegar al éxito y así seguimos trabajando hasta la fecha. Así fue que nos unimos y nos llevamos bien desde esa fecha. Y, pues, algo que me tengas que decir tú, Yankar. Yankar. Bueno, vamos a la música. Tengo que decir que te agradezco por decirme que me viniera para acá a Los Cabos porque, pues, gracias a Dabatsi, yo estoy aquí y me dijo, hermano, lánzate para acá porque es hora de seguir produciendo. Adelante, chicos, bienvenidos aquí a las tornamesas de Now Worlders Studio. Y, bueno, para darle suerte, frotan aquí para que les vaya muy bien. Eso y ánimo. Vamos a dejarlos a que se preparen.